¿Pero qué es lo que sucede? Dios tiene que hacer, miren amados, miren para acá, Dios tiene que hacer que el hombre lo entienda a Dios, lo ame a Dios, cuando usted entiende a Dios y lo conoce, usted puede amarlo, porque dice no, él tiene razón, es cierto que este otro nos ofrece un montón de cosas que están aquí, pero todas estas cosas están contaminadas, y él nos dice que pasemos por esto, porque esto es, es lindo, es agradable, le gusta, le gusta la carne, le gusta los ojos, le gusta el estómago, le gusta comer, beber y placer, le gusta la carne, pero ese es para ahora y me aparta de él, sin embargo él tiene todo lo que este mundo tiene, pero lo tiene perfeccionado porque no tiene pecado, y eterno y puro, y otra cosa, aquí es prestado, pero allá es, uno, lo verdadero, dos, es nuestro, nuestro, el cielo, es de aquellos que lo heredan, Dios es de aquellos que lo heredan, toda la vida eterna que hay en los cielos es de aquellos que lo heredan, por eso Dios llega a un momento, no sé si están preparados para escuchar esto, pero Dios llega a decir, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga, una capacidad tan imponente quiere Dios llevar, oiga, si su gallina en el gallinero se echa sobre los huevos y los encrueca, que es lo que saca, no saca perrito ni gatito, saca pollito, si o no, si o no, y si el águila encrueca su nido y saca de su huevo, saca polluelos, pero llegan a ser águila, y Dios, que es lo que puede hacer Dios, no lo puede sacar de este sistema, de este mundo que está corrompido por el diablo y pecado, y aquellos que han sido fieles y le han conocido y le han amado, como Pedro dice, que vosotros le amáis sin haberle visto y que ahora os gozáis con gozo inefable y glorioso, porque le amáis y le conocéis, pero sin verlo, se pueden imaginar cuando Él nos lleve a casa y nos muestre lo verdadero, cómo se va a gozar Él que sin haberle visto le hayamos amado, qué sucedió con los ángeles, qué sucedió con Lucifer, que viendo a Dios lo menospreció a Dios, y estos que son sacados del polvo, y que Dios puso su espíritu adentro de ellos, que no tienen poder ni para levantarse de la tierra ni 10 centímetros porque vuelven a caer, y los ángeles que atraviesan los cielos y los planetas y las constelaciones, y entran al trono de Dios y vienen a la tierra, le han menospreciado, Dios les sacó el espíritu de poder y los transformó en espíritus de tiniebla y de maldad, y Satanás aborrece al ser humano porque sabe que vamos a heredar lo que Él perdió, ahora cuando nosotros llegamos a amar a Dios, le empezamos a conocer, y el más nos da de su conocimiento, porque la idea de nuestro Padre es que crezcamos a la estatura y a la plenitud de Cristo, todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo sabe, Él quiere que nosotros seamos semejantes, cuán grande es su amor que Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo, y para eso hay que entender la santidad, si Dios marca un camino de santidad es con este propósito, habéis puede serme santos porque yo soy santo, y el que no es santo como Él no puede estar delante de Él, que pasa que el diablo ha hecho creer que ser santo, ay es una carga tremenda, no, incluso en las iglesias suelen decirle a personas que buscan a Dios, ay está todo santulón, no puede ser, no se trata de ser santulón, se trata de amar a Dios y querer ser como Él, ¿qué hijo no quiere parecerse a su Padre? dígame, ¿qué hijo o qué hija no ama las cosas de su Padre? dígame, cuando nosotros tenemos por burla la santidad, y exigimos santidad, los demás se burlan de nosotros porque no conocen a Dios en un mínimo, en un mínimo, entonces, le es una afrenta porque viven en la carne, y la carne, el vivir en la carne con la mente carnal, le es una afrenta el ser santo, porque yo puedo amarte, pero no desearte, yo puedo amarte como hermano, como que eres mi hermana, y sentir un gozo en mi corazón al tener una buena comunión contigo, pero la carne, lo quiere encender de pasión y de lujuria, y de algo personal, bueno si vos me amas a mí, vení, salí conmigo, andá conmigo, caminá conmigo, vení, vamos para allá, vamos para allá, y cada vez más lejos, cada vez más solo, porque es algo personal, es animal, carnal, terrenal, y diabólico, ¿está escuchando? y Dios quiere que le conozcamos, pero ¿por qué? habéis de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, aleluya, miren, que amor que Dios tiene, al expresar lo que Él desea en su corazón, yo quiero que ustedes sean mis hijos, y estén conmigo, yo quiero llevarlos a casa, oh, dígale a su alma, despierta y despega de una vez, dígale a su alma, que salga por la nuca, y que crezca el hombre interior, la mujer interior, que crezca, que el hombre de carne y huesos, quede chiquitito, para que el alma suya, el hombre interior, que va creciendo en la estatura y plenitud de Cristo, lo agarre y lo controle a ese hombre, a esa mujer, crezca, salga por los hombros y crezca, y crezca, y crezca, y hágase un gigante en el espíritu, en la persona de adentro, crezca, y vea las cosas de este mundo, de un nivel más bajo, cosa que usted les pueda caminar por encima, y decir que son las pasiones, que son los deseos, que son la comida, que son las bebidas, todos los días llega a ser fastidio, para aquel que llega a ser espiritual, y pretende vivir como carnal, o servirá a uno, y aborrecerá al otro, o amará al otro, y menospreciará al uno, no se puede servir a dos señores, está escuchando iglesia, por eso Dios, le quiere sacar el velo a los hombres, para que los seres humanos, sepan que Dios es un Dios de amor, fíjese usted, cualquier cosa, que tenga que ver con el diablo, con satanismo, con brujería, con hechicería, con masonería, con ocultismo, tiene que haber sangre mezclada, y esa sangre mezclada, la pintan de rituales, y llegan a ser cosas tan horribles, y tan confusas, para la mente humana, que, llegan a, a bajar, a bajar, a las pasiones, y al degeneramiento, haciendo creer, que eso es, lo máximo, que puede tener el ser humano, aquí en la tierra, el libertinaje, miren nomás, la doctrina del islam, la doctrina del islam, es que, si usted, es un mártir, se irá al cielo, y allá le darán, seis esposas, y ellos creen, que vivirán en el paraíso, porque fíjese, lo que satanás, alimenta, alimenta, lo terrenal, lo diabólico, lo carnal, la naturaleza animal, que tenemos nosotros, que es la carne, alimenta las pasiones, y les hace creer, eso pasa, pobre gente, que practica, la religión del islam, porque el problema, no son los árabes, el problema, es la religión del islam, que nació, con un hombre llamado Mahoma, punto, antes de Mahoma, no existía el islam, y la gente árabe, era gente preciosa, que creía en el dios de Abraham, que creía en Isaac, que creía en Jacob, que creía en Israel, y tenían excelente relación, con Israel, pero apareció Mahoma, y Mahoma pudrió todo, porque satanás, el diablo, se le metió en la mente, y creó una religión, que es la religión, que va a ser la religión, del anticristo, porque va a salir de ahí, Ismael, de Ismael, va a salir, el que va a perseguir, a Isaac, y va a perseguir, a todo el mundo, y fíjese, que ellos llegan a decir, que el paraíso, el cielo, el paraíso, va a pasar eternamente, eternamente, oigan bien, con seis esposas, pensando, que el paraíso, es un libertinaje, de sexo, y de carne, y de comida, eso es el Islam, pero que me dice, de los mormones, los mormones, le dicen a las mujeres mormonas, que cuando ellas son buenas siervas, aquí en la tierra, las mujeres mormonas, van, a vivir en la eternidad, teniendo hijos espirituales, para poblar, los planetas de dioses, está en la película, que ustedes pueden buscar, en el internet, que dice, fabricantes de dioses, y hay una mujer, que cuenta el testimonio, que se salió del mormonismo, porque le aterraba, el creer, que ellas iba a pasar, una eternidad embarazada, y es una realidad, si ya ustedes, se lo hacen creer así, es una realidad, lo que te espera a ti, es que vas a ser, una diosa, que vas a vivir, toda la eternidad, engendrando hijos, para poblar los planetas, y por Dios, pero ese es el concepto, que Satanás pone, tan pobre, en aquellos, que no tienen al Espíritu, para discernir, y buscar lo santo, lo celestial, lo que es de luz, lo que es de verdad, la verdad, la mentira, la mentira, el amor, el odio, la paz, el temor, Satanás crea lo contrario, y lo opuesto, y hace que la humanidad, camine, en esto que es animal, o sea, de la naturaleza animal, terrenal, porque no viene del diablo, y diabólico, porque lo creó él, y Dios nos dice a nosotros, yo quiero que ustedes sean santos, y que sepan muy bien, qué importancia es para mí, la sangre, vamos a ver, en Levítico 17, aquí estaba hablando, sobre no hacer, no andar haciendo ofrendas, por cualquier lado del país, que al caminar por la nación, no se encuentren con sacrificio, de animales muertos, para qué, para que los demonios, no tomen esos sacrificios, sino que le marcó un punto, de adoración, le fijó un punto, donde fijar su fe, el tabernáculo, y luego la palabra, la palabra, y el tabernáculo, de donde Israel, tendría que venir, a presentar sus ofrendas, su diezmo, su primicia, su sacrificio, y también sus oraciones, y sus peticiones, de perdón, y de limpieza, para volverse, en paz, están escuchando, una vez por año, cada hebreo, tenía que hacer eso, gloria al Señor, en el verso 10 en adelante, del capítulo 17, dice, si cualquier varón, de la casa de Israel, o extranjeros, que moran en Israel, comiere, alguna sangre, yo pondré, mi rostro, contra la persona, que coma sangre, y la cortaré, y la cortaré, del pueblo, Dios, no quiere, que se coma, la sangre, y explica, en el verso 11, porque la vida, de la carne, en la sangre, está, porque la vida, la vida, de la carne, en la sangre, está, y yo, os he dado, mire que hermoso, y explícito, que está este, versículo 11, y yo, os la he dado, a quien, a la sangre, para hacer expiación, sobre el altar, por vuestras almas, gloria a Dios, y la misma sangre, hará expiación, de la persona, que es expiar, es sacar, cubrir, perdonar, arreglar, pagar una deuda, cubrir algo, que estaba, que estaba por arreglar, eso es expiar, se sacó de ti la culpa, se borró, estás limpio, estás libre, está escuchando, y la sangre, y en aquel momento, era la sangre, de los animales, los animales, los, los israelitas, venían al tabernáculo, y traían, los animales, ponían la mano, sobre los animales, se puede imaginar, usted tenía que traer, una oveja, al tabernáculo, y poner la mano, sobre la oveja, y repetir la oración, del sacerdote, bendito Dios, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, yo confieso, mi pecado, mi negligencia, mi error, y por la sangre, de este animal, yo transfiero al animal, toda mi culpa, y mi culpa, hará que el animal, le cueste la vida, y la sangre, entienda eso, hasta que vino Cristo, y Juan el Bautista, lo declaró, este es el Cordero, de Dios, que quita el pecado, del mundo, incluyendo, incluye, porque está, en el mundo, a Israel también, por eso, Jesús dijo, no soy enviado, sino las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, y después, que el predicado, a Israel, enviaría al Espíritu, para formar la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia apostólica, y se derramó, la gracia, a todas las naciones, y le dio dos días, en dos días, nos dará vida, y al tercer día, nos resucitará, Pedro dice, un día es como mil años, y mil años como un día, dos días, dos mil años, y está cumplido, cumplido por completo, los dos días, el tiempo de la gracia, ya pasó, la medida, supuesta de Dios, estamos en el 2017, está escuchando, o sea que, Dios está estirando, 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 para que su palabra, se cumpla, en todas, las naciones, de la tierra, ahora, miren lo que dice aquí, el verso 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros, comerá sangre, ni el extranjero, que mora entre vosotros, comerá sangre, y cualquier varón, de los hijos de Israel, o de los extranjeros, que moran entre ellos, que cazar animal, o ave, que sea de comer, derramará su sangre, y la cubrirá con tierra, porque la vida, de toda carne, es su sangre, por tanto, he dicho, que los hijos de Israel, no comeréis, la sangre, de ninguna carne, porque la vida, de toda carne, es su sangre, cualquiera, que la comiere, será cortado, la sangre, de los peces, de las ballenas, de los tiburones, la sangre, de las aves, gallinas, patos, pavos, todos los animales, alados, con alas, que se comen, la sangre, de todo animal, que se arrastra, la sangre, de todo cuadrúpedo, mamífero, tiene que ser derramada, en la tierra, va a matar un pollo, no le corte la cabeza, póngalo boca abajo, primero, y luego, córtele la parte, de la jugular, o córtele la cabeza, pero primero, deje que se chorree, toda la sangre, cuando no gote más sangre, métalo en agua caliente, y cante una canción, al señor, y dígame, voy a comer un rico pato, un rico pavo, un rico pollo, pero la sangre ahí, y luego, con tierra la tapa, ¿están entendiendo? Lo dice la Biblia, obedezcamos a Dios, y seamos santos, y nadie va a tener miedo, de comer un animalito, de comer una vaquita, comer una ovejita, primero, tiene que ir al deshuello, la sangre, tiene que ser quitada, del animal, es un mandato de Dios, porque de lo contrario, seremos inmundos, y los demonios, pueden venir a reclamar, nuestras almas, delante de Dios, ellos comen sangre, como yo le enseñé, a los que son míos, el diablo le enseña, a los suyos, a comer sangre, y Dios enseña, actos de santidad, actos de santidad, que habla, como debemos ser santos, por ahí, Dios, habla sobre la sangre, para que no tengan, ningún contacto, con la sangre, está escuchando, a tal punto, habla Dios de la sangre, voy a seguir leyendo, el verso 15, y cualquier persona, de los naturales, como de los extranjeros, que come, animal mortecino, despedazado, por fiera, lavará su vestido, y así mismo, se lavará con agua, y será inmundo, hasta la noche, entonces será limpio, y si no los lavará, ni lavará su cuerpo, llevará su iniquidad, y ahí habla, el Señor, ahí habla el Señor, sobre la santidad, para que la persona, que por error, incluso come sangre, animal despedazado, pero que no fue sangrado, pero luego, hay otra santidad más, que el Señor, quiere ir un poco más, adelante, y en el capítulo 18, habla de actos, de inmoralidad, y habla de cosas, bien fuertes, que no los voy a leer ahora, quiero que pasemos, al capítulo 20, en el capítulo 20, es fuerte lo que voy a decir, pero quiero que la iglesia, tenga madurez, ¿verdad? en el capítulo 20, en el versículo 18, habla también, de la sangre, y dice, cualquiera, que durmiere, con mujer, menstruosa, ¿qué es eso? la mujer, cuando está en su menstruación, cualquiera que tenga relación carnal, con una mujer, que está en su, menstruosa, y descubriera su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió, la fuente de su sangre, y ella descubrió, ella también es responsable, y ella descubrió, la fuente de su sangre, ambos serán cortados, de su pueblo, en el capítulo 18, ahí en Levítico 18, verso 19, dice, no llegarás, a la mujer, para descubrir, su desnudez, mientras esté, en su, impureza, menstrual, quiere decir, que ni un acto, nada, nada que ver, con la sangre, nada que ver, con la sangre, están escuchando, nada que ver con la sangre, todo lo que es sangre, no, no se debe tocar, no se debe amar, no se debe mirar, no se debe comer, nada, 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 una vez que, liberé a una persona, que era pai, de la Umbanda, se entregó a Cristo, y tuvimos, un par de meses, lidiando, todos los cultos, se manifestaba, y habían demonios, y demonios, pero ya cuando la persona, venía, a los cultos, y ya soportaba el culto, y ya lavaba a Dios, ya levantaba la mano, y ya, llegó un día, que lo tocó, el Señor empezó a llorar, entonces yo dije, bueno, ahora sí, cuando la persona, empezó a llorar, ya hubo un quebranto, cuando se rompe adentro, entonces, al corazón contrito, y humillado, no despreciarás tú, Dios, ¿verdad? Y hablando con esa persona, yo le digo, quiero hacerte una pregunta, cuando ustedes están en la Umbanda, estudiando todas esas basuras, el diablo, si no tengan temor, de preguntarme, pastor, es una basura, estoy arrepentido, dice, ¿cómo son sus relaciones? Dice, ah, ¿por qué le pregunta? Quiero saber, ¿qué relación tienen con la sangre? ¿Usted sabe, pastor, que sí? que su pregunta es verdad, es real, dice, nos enseñan a nosotros, que el mejor momento, para tener relación carnal, con nuestra mujer, es cuando ella está menstruando, y yo digo, ah, sí, todo lo contrario, si Dios dice arriba, el diablo dice abajo, si Dios dice derecha, el diablo dice izquierda, si Dios dice blanco, el diablo dice negro, si Dios dice puro, el diablo dice lo más impuro, ¿están escuchando? Y debe de haber, santidad, en el matrimonio, como también dice, que no deben de haber, relaciones, contra naturaleza, que son relaciones, anales, o relaciones con la boca, que eso está prohibido, por Dios, porque Dios dice, para que seáis santos, y seáis míos, porque quien hace, esa inmundicia, y esa bajeza, son los animales, por eso, usted ve a los perros, atrás de, con el hocico, en la parte íntima, de los animales, de las perras, y las perras, atrás de los perros, ¿por qué? porque esa naturaleza, que el diablo quiere manifestar, en nuestro cuerpo, es animal, y en los hijos de Dios, es diabólica, ¿cuánto están entendiendo? oh, tiene que parar la oreja, y decir, gracias Señor, gracias Señor, porque mi cuerpo, no es para hacer lo que yo quiera, ah no pastor, en muchas iglesias, lo he escuchado, con mis propios ojos, a jóvenes cristianos, que las cosas, le van todos patas para arriba, y les digo, ¿cómo es la vida privada, la vida íntima de ustedes? se quedan rojos, como el tomate, y les miro, y les digo, ustedes mantienen relación, de esta manera, y agachan la cabeza, y dicen, pastor, lo que pasa, que ahí nos enseñó, lo hacen, si pastor, lo que pasa, que no te excuses, te estoy ayudando, porque estoy viendo, la punta del ovillo, que es una gran madeja, y ahí atrás, hay un montón de basura, y cosas inmundas, y asquerosas, ¿cómo Dios va a estar ahí, en el hogar, en la familia? los demonios, están ahí adentro, están los demonios, en ese hogar, en esa cama matrimonial, y ellos mismos, daban testimonio, pastor, nosotros no somos felices, vivimos a las patadas, el único momento, que no nos decimos nada, cuando estamos en la cama, haciendo nuestras cochinadas, claro, porque eso es lo que el diablo quiere, que sean hijos de Satanás, y que vienen a la iglesia, y leen la Biblia, y sin embargo, eso mismo decían, pastor, en la iglesia, nos enseñaron a nosotros, como las asambleas de Dios, acá es alto, jóvenes de ahí, me han dicho, a nosotros nos enseñan, que si estamos de novio, y si estamos seguros, que no vamos a casar, que podemos tener relaciones, yo les digo, me dejan boca abierta, no sé ni qué contestarle, porque está, totalmente contrario, a la palabra de Dios, la santidad, es santidad, y chao, el único momento, donde el hombre, puede ver la desnudad de su mujer, es en la luna de miel, cuando ya están casados, no, pero que estamos comprometidos, ahora podemos tener relaciones, y el novio puede amasar a la novia, y la novia, mete la mano entre el pantalón del hombre, y hasta masturba al hombre, las novias hacen eso, toquetean a las mujeres, lo hacen, lo hacen amados, y eso que es, inmundicia, lujuria, la asibia, eso ya es fornicación, y creen que porque vienen a la iglesia, está todo bien, no, no está todo bien, está todo mal, tienen miedo de ser santos, si la santidad es lo más hermoso, que puede haber, es acercarse a Dios, sin impedimento, es saber que no tengo nada, que me va a atacar la mente, ni el pensamiento, ni me va a turbar, ni me va a perturbar, enseña a sus hijos, con la santidad, que la santidad es preciosa, no hay nada que avergonzarse, aprenda a decir no, aprenda a decir no, y aprenda a decir no, listo, es así, siempre fue así, delante de Dios, y Dios quiere que sea así, que seamos santos por dentro, y santos por fuera, y que amemos la santidad, pero estos jóvenes le decían, en la propia iglesia, nos dijeron, que una vez que estamos casados, como es tu esposo, y como es tu esposo, pueden hacer lo que quieran, relaciones anales, relaciones con la boca, le digo, si una cosa, y no les da un poquito de vergüenza, y la miro a la muchacha, y le digo, no te da un poquito de vergüenza, y bueno, como tomate, le dije que quedaron, y agachaba la cabeza, porque si le da vergüenza, se querían morir de vergüenza, y le digo, bueno, quiero que sepan, que por ignorancia, lo habéis hecho, pero pónganle punto final, y santifiquense, para que no vuelvan a caer, en semejante situación, no lo vuelvan a hacer, terminen con eso, marquen los límites, y pongan los límites, y saben ustedes, la cantidad, de hombres, que están siendo engañados, en las iglesias evangélicas, y mujeres mayores, que desde el púlpito, los pastores, les llegan a decir, a las mujeres, que podés, que tenés que dejar, que tu marido, haga lo que él, se le da contigo, porque es tu marido, porque si no lo hace contigo, lo hace con otra mujer, y yo le digo, no me diga, que le dicen eso, pues póngale un moñito, y una cinta, y un papel de regalo, a ese marido, y dígale, vaya a hacer su cochinada, a otro lado, y aprenda lo que es una mujer santa, y aprenda lo que es un matrimonio, en santidad, y si quiere hacer esa bajeza, vaya a hacerla con un chancho, con un cerdo, con una ramera, pero no me vuelva a casa, porque cuando la gente se casa, jura un pacto de fidelidad, y de amor, aunque la mujer esté en enfermedad, le va a soportar, le va a amar, y la va a respetar, en la salud, y en la enfermedad, ay no, ahora estás operada, ahora estás enferma, ahora estás aquí, ahora estás allá, yo me voy con otra, si mijito vaya, sáquese la gana, entonces que marido es eso, usted lo ve en la Biblia, y todos los hombres de Dios, que en la Biblia tuvieron más de una mujer, jamás hubo felicidad, en esos matrimonios, vaya y fíjese la historia de Lea, y de Raquel, y de Silpa, y de Vila, a ver si eran mujeres felices, cuando Jacob estaba con Vila, Silpa estaba ardiendo, cuando Raquel, que no daba hijos, estaba desesperada, cuando Ana, la madre de Samuel, tenía otra mujer, que la cacareaba, porque no daba a luz a hijos, y ella quedaba enardecida, y se ponía a llorar, las mujeres de David, el celo que tenían, las unas contra las otras, porque David tenía más de una mujer, nunca fueron felices, porque nunca fue la voluntad de Dios, que tuvieran más de una mujer, la voluntad de Dios, siempre fue, por eso Dios se lo dijo, a través de Jesucristo, a la nación de Israel, por la dureza de vuestro corazón, Dios lo permitió así, al principio, pero en el principio, no fue así, porque dijo Dios, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una carne, no puede ser una carne, con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer, y tener cinco o seis mujeres, y ser una sola carne, ¿con cuánta? con cinco o seis mujeres, entonces el hombre es un pulpo, y en cada brazo tiene una mujer, no puede ser,